Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta Hoy vamos a transmitir para todos ustedes este recinto, el Tuso Forum, en la ciudad de Pachuca Hidalgo donde está desarrollando esta octava versión del Congreso Internacional del Borrego y la Cabra el cual reúne a productores, a técnicos, a expertos, a investigadores, a académicos, a instituciones educativas, a organizaciones de productores quienes desde diversos puntos de vista estarán analizando la problemática que vive este sector hasta encontrar soluciones de la misma manera, productores de al menos 27 estados de la República Mexicana y de Centroamérica estarán encontrando información y las herramientas tecnológicas para adoptarlas y para llevarlas a sus unidades de producción pecuaria donde ellos esperan utilizarlas para producir más con menos, más y mejor Ustedes están cosechando historias, nosotros en Pachuca Hidalgo donde les vamos a llevar todos los pormenores que sucedan en esta octava versión del Congreso Internacional del Borrego y la Cabra porque ya estamos, no se vayan, acompáñenos Tuvo como iniciativa mostrar, analizar, discutir y difundir temas vertebrales asociados a la productividad de las explotaciones ovinas y camprinas y planteó la urgente necesidad de transformar esquemas y procesos para avanzar hacia modelos productivos más eficientes y sostenibles a fin de que la pequeña y mediana unidad de producción se consolide económicamente y logre transformar su producción porque hablar del borrego no sólo es hablar de barbacoa El evento organizado por la revista del borrego y la cabra que son muy bien dirigidas por el médico veterinario y su tecnista Gerardo Lazo de la Vega Beltrán y la licenciada Alicia Almanza Vázquez contextualizó a través de destacados expertos analistas, académicos, investigadores y productores los retos del sector así como la responsabilidad de los productores de cabras y ovejas y de los asesores que trabajan con los productores de capacitarse y adoptar y transferir nuevos conocimientos información y tecnología a sus ranchos El Congreso Internacional del Borrego y la Cabra CIVO 2016 realizado en el TUSU Forum en Pachuca de Soto Hidalgo donde promotores de la industria ganadera en México convocaron a los eventos que tuvieron lugar el 12 y 13 de agosto en el Centro Ovino Integral La convención anual tiene como finalidad puntualizar la relevancia de las ganaderías mexicanas en el mundo gracias a las exportaciones genéticas y brindar impulso a la producción pecuaria competitiva presentándola como un negocio sustentable con oportunidades de crecimiento Al evento asistieron autoridades como Gerardo Lazo de la Vega, presidente del CIVO Francisco José Gurria Treviño, coordinador general de ganadería de la Zagarpa así como congresistas de Honduras, Colombia, Panamá y Guatemala además de invitados especiales Los expertos, por su lado, señalaron que de continuar la tendencia de la producción pecuaria podría igualarse a la industria petrolera y turística como principal motor del desarrollo en el país Licenciada Alicia Almanza Vázquez organizadora, una de las organizadoras de este CIVO 2016 que ha conjuntado en un solo programa de trabajo el esfuerzo de académicos, de técnicos, de productores de casas comerciales, de prestadores de servicio del siguiente eslabón, de todos los eslabones de la cadena productiva del ovino y del caprino Bueno, buenas tardes Muy buenas tardes, muchísimas gracias por abordarnos en este Congreso Internacional del Borrego y la Cabra 2016 Más relajada, ¿no? Bastantito, muy a gusto, muy tranquila, muy feliz con todos los logros que se han hecho a lo largo de ocho meses de trabajo tener, estamos llegando a cerca de 800 participantes 800 participantes Es un presidente, ¿no? Pues podríamos decir que ha sido uno de los más asistidos en donde la gente ha venido con muchísima fuerza yo creo que llegar al octavo Congreso es como también consolidar mucho el proyecto como un proyecto ya referente para el sector en México y Latinoamérica Un aspecto muy importante que hay que entresacar de este CIVO 2016 es la conjunción de los propósitos tanto de los caprinocultores como de los caprinocultores todos los dos juntos los dos sectores juntos pues ya se ven como un sector de pequeños rumiantes Es una industria de pequeños rumiantes es una industria ovina y caprina estamos hablando de que el ganadero ovino ocultor y caprinocultor tienen un mismo perfil estamos hablando de que son dos especies totalmente diferentes pero que de alguna manera comparten extensión comparten ciertas características del tamaño de la especie digo las características del productor y de las instalaciones son muy similares entonces bueno estamos hablando de que es una industria compartida este CIVO ha trascendido y eso es lo importante trascender prueba de ello es la presencia la asistencia hoy de autoridades y presidentes representantes de organizaciones de organismos de primer nivel hoy en esta inauguración del CIVO en esta apertura pues si mira tuvimos la suerte de tener al doctor Juan de Dios Arteaga a Ricardo Maldonado con la asociación de caprinos de registro hay dos aquí en nuestro país pero una de ellas ha venido a la gente bueno al coordinador de ganadería de Zagarpa que es bastante importante en las políticas agropecuarias de nuestro país y tenemos a la gente del consejo nacional del CONARGEN de los recursos genéticos de la confederación también dos personajes muy importantes que es la gente de innovación Manuel García y Alfonso de Vega el doctor Alfonso de Vega quien maneja al fondo de riesgos compartido bueno por un momento vimos otra Alicia Almanza ahí en el presidio en el atril muy seria muy formal pues leyendo cuidadosamente cada palabra de su discurso para pues para proyectar para transmitir el propósito principal de esto que fue lo que les dijo tanto a las autoridades presentes como al público expectante bueno algo que normalmente hacemos ya un día antes del congreso es reflexionar la reflexión misma de qué significa este evento para nosotros hablamos un poquito del tema de los motivos que nos mueven el seguir a cada uno de los productores la inspiración que ellos nos dan para que nosotros podamos seguir tanto con un medio de comunicación que como tú sabes no ha sido nada fácil no es fácil mantenerse en la industria de los medios impresos con un proyecto electrónico hablar de los motivos que ellos les mueven hablar de la inspiración de ese trabajo que ellos han hecho ese esfuerzo que constantemente es lo que a nosotros si ellos siguen por qué yo no seguir digo si ellos caminan por qué yo no seguir detrás de ellos nosotros no somos protagonistas de una industria somos estamos detrás de una industria ofertando nuestros servicios y acogiendo los proyectos exitosos la gente tiende a caer y tiende a levantarse a salirse de la actividad y a regresar pero en ese vibe nosotros siempre tenemos que mantenernos firmes en épocas duras y en épocas de abundancia también así es ¿se emocionó? pues lo vimos con palabras entrecortadas por momentos esa impresión me dio pues no tanto como otros años yo creo que hay otros años mucho más cada año siempre ha sido melancólicos tristes alegres este año ha sido para mí de muchísimo aprendizaje enseñanza me siento muy estable emocionalmente muy feliz muy contenta y muy satisfecha del trabajo que hemos venido haciendo entonces creo que si hay emoción muchísima porque hay un aprecio un cariño por los productores pero con mucho más madurez seguramente ¿no? más estable la asociación mexicana de creadores de Cebu en coordinación con la asociación de creadores de razas puras de Yucatán invitan a la primera exposición nacional de razas de origen indiano que se llevará a cabo del 11 al 19 de noviembre en Mérida Yucatán en un evento de alcance internacional a realizarse en el marco de la feria ganadera Shmakuil se mostrarán ejemplares de la raza Nelor Gir Gucerat y una reseña de la red Cindy que continuaremos impulsando en este evento que reunirá a las mejores ganaderías del país se prevé la visita de ganaderos compradores potenciales de Guatemala Nicaragua Panamá Costa Rica y de las zonas tropicales y subtropicales de México allá nos vemos a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, principalmente es abrirle las puertas a la gente que conozcan un poquito lo que se hace en la Asociación Mexicana. Aquí el área de Pachuca no se caracteriza por la producción de cabras, mas sin embargo la producción de cabras a nivel nacional es una actividad ganadera que está creciendo comercialmente. El precio del cabrito están históricos, el precio de la carne para la virga, se maneja prácticamente el precio del borrego. El precio de la leche con empresas muy importantes apostándole a la leche es andar sobre los 7 pesos el litro, haciéndolo una actividad sumamente interesante. Entonces, la finalidad de nuestra visita aquí al CIVU es darle a conocer a la gente las bondades de la caprinocultura. Si bien los borregos se han plasmado fuertemente aquí en Pachuca, hay áreas que se pudieron explotar con la caprinocultura que no son accesibles para la virga. El mercado de la caprinocultura no es el productor de cabritos que está en la sierra, hay microempresarios que están siendo sumamente exitosos. La producción de cremas para cuerpo, de jabones, de cosméticos, lo que viene siendo como les comentaba, dulces, cuajadas, leches, quesos, es un mercado creciente importante. Al día de hoy las empresas no consiguen suficiente leche para dar abasto de necesidades. Entonces, los precios se disparan y es algo muy gratificante para nosotros que estamos en esto. Como tú lo dices, aquí no es un área como tal, caprina, mas sin embargo estar aquí y que gente de tantos estados y de tantos países, la impresión cuando entran aquí y ven los animales son valioso y es chivo. Pero antes de ver, oler. Bueno, es decir, desde el elevador dice huele a chivo, sí, sí huele a chivo. A verraco. Huele a animalito, sí, pero sí ha sido una experiencia, yo creo, muy positiva para la asociación, que la gente ha podido ver lo que se produce, sean animales de alta genética, que no es el animal que están acostumbrados a ver aquí en la sierra. Para nosotros como productores, llegar a producir un semental como el que están viendo son muchísimos años de trabajo, es mucho dinero invertido y nos dimos a la tarea de traer lo mejor que hay en el país para exhibirlo. Si bien no es una plaza caprina, que vean las posibilidades. ¿Qué espera encontrar en este congreso? ¿Qué busca? Buscamos asesoría técnica y por supuesto saber la situación de la unicultura en el estado hidrógeno, sobre todo y a nivel nacional, ya que igual nos dedicamos a la investigación sobre la comercialización y logística y exportación de corderos. Sí, porque lo dijo el doctor Gurría, a tono con el tema que usted trata, no solamente el borrego es barbacoa. Es correcto. O corte, es correcto. Es muy valorizado también en otros países como con otras tendencias de consumo, aquí lo consumimos en barbacoa que desgraciadamente el consumo ya está decreciendo, entonces estamos obligados. ¿Por qué está decreciendo? Porque está perdiendo la popularidad la barbacoa entre los consumidores. ¿Es cara? Es muy cara, en estas ocasiones se encuentra, en este tiempo se encuentra un precio muy elevado a comparación de otros productos. Arriba de 200 pesos. Es correcto, es correcto. Entonces buscan otro tipo de proteínas como es el pollo, como es el... Más baratas. Como lo es también la res. Entonces estamos obligados los unicultores a diversificar nuestro mercado y ya no depender tanto del consumo de barbacoa. Entonces buscar en este caso como Tom Blanc que se dedica a hacer los cortes, pues empezar a incursionar como ellos también en abastecer ese tipo de mercados, esos nichos de mercado, o bien ir pensando en la exportación tanto de genética como de producción ya en productos terminados como es la carne. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, es una sociedad mutualista de los ganaderos organizados de México y la más importante del país, conformado por la Asociación de las Uniones Ganaderas Regionales que incorporan a más de un millón de productores, para hacer frente a los riesgos que afectan a la ganadería nacional, en especial a los ocasionados por los desastres naturales. Es importante estar inscrito y actualizado en el Padrón Ganadero Nacional P.G.N. Nuestro portafolio de servicios atiende las necesidades de los ganaderos mediante Seguro Ganadero para eventos de alta mortalidad, Seguro de muerte y despoblación por enfermedades exóticas, Seguro para cubrir la muerte por ataque de depredadores, Seguro Ganadero para daños climatológicos, Seguro de daños patrimoniales, Seguro de daños climáticos en los agostaderos seca, Seguro apícola de daños climatológicos, Seguro para programa de fomento ganadero. Contáctanos a nuestros teléfonos y correo, Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. ¿Qué fue lo que compartió con este nutrido? Bueno, mire, en este caso me tocó hablar de las estrategias alimenticias que se pueden llevar a cabo en animales que se encuentran en una fase de predestete. ¿Esto qué quiere decir? Que después del nacimiento un animal va a estar sometido a un régimen de lactancia, va a tener la leche de su madre, y es importante establecer una estrategia que permita que adquieran nutrientes de otro modo. No, básicamente se obtiene o se da a través de un alimento elaborado, lo cual permite que la madurez de estos compartimentos, bastantes particulares en un animal romántico, maduren mucho antes. Eso que permite que las personas que están produciendo tengan un animal que esté adaptado a un tipo de alimento para que posteriormente pase a un engorde, pueda salir mucho más rápido al mercado. En esta fase de predestete se conjugó en tres aspectos. El primero es genético, manejo, intrusión, como usted lo decía, es el famoso club-fibro, para acelerar el desarrollo. Claro, para acelerar el desarrollo y también tiene sus ventajas. Se han dado caso de que, por ejemplo, la leche materna, o una hembra que esté en condiciones no muy adecuadas y la producción de leche no sea en cantidad de suficientes o no aporte los nutrientes requeridos, esta estrategia ahí, sí, pero por supuesto, tiene gran importancia. Hablar de enfermedades que se asocian a la intensificación del manejo reproductivo y a las prácticas de alimentación que tienen que acompañar ese manejo reproductivo. Lamentablemente, a veces el animal se desbalancea, le estás poniendo mucha exigencia en lo reproductivo y a veces no llegamos a cubrir con la dieta lo que el animal demanda y aparece la enfermedad y pues de eso tratamos de hablar. Este evento concurren representantes de 27 estados, al menos, de diferentes ecosistemas. Creo que tiene que ver también con la incidencia de enfermedades. Bueno, eso es, por supuesto. La enfermedad depende del modelo productivo. Así es. Las enfermedades que veo en pastoreo son unas, las enfermedades que veo en estabilados son otras, totalmente diferentes. No la puse porque ya de por sí traía muchas diapositivas, ya ves que ni siquiera termina. Pero sí tengo una imagen en la cual mostramos borregos en pastoreo. El problema más grave en términos de enfermedad, las parasitosis. Y tengo, en la misma imagen, pongo la foto de una engorda intensiva, incluso un piso elevado de corderos. Y les digo, ahí no voy a tener cero problema parasitario, pero los problemas respiratorios me van a estar pegando. Así es. Es decir, la enfermedad cambia totalmente según el modelo productivo. Y por eso sí puse una foto que dice, tengo primero que ver las condiciones de producción en que estamos. Por supuesto. Bueno, lo que nosotros expusimos hoy es el impacto de la bienestar animal como una forma operativa en la producción animal y la calidad de los productos. Como una preocupación reciente en los mercados, sobre qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo, los procesos de los que vienen los productos. Y los veterinarios, el problema veterinario no podría ser renuente a lo que los consumidores están haciendo. Entonces yo compartí cosas muy técnicas, ¿no? De densidades, formas de cría, sacrificio y tal. Y luego un par de datos ahí de encuestas que hemos hecho a consumidores sobre la calidad de pago, sobre cosas que son importantes. Es decir, no basta producir bien, sino que la gente tiene que saber qué estamos haciendo. Y que lo estamos haciendo con responsabilidad ética y moral, pero también con responsabilidad de inocular y que no hay que comandones agradaño. Y el bienestar animal es ese concepto. Es un concepto más holístico, que ha llegado a las ciencias veterinarias para abarcar muchos campos de una forma mucho más integral. Y eso ayuda a explicar muchos fenomenos que aquí en la entusión es mexicana. Y en este octavo Congreso Internacional de la Cabra, del Correo y de la Cabra, en Cibo, vamos a platicar con el señor Mijangos, quien proviene de Nuevo Morelos, municipio de Jesús Carranza, en el sur de Veracruz. Hay gente de toda la República en este Congreso que se dan cita para aprender, para adoptar herramientas para producir mejor y evitar pérdidas económicas. Muy buenas tardes. Yo soy, a mis 49 años de edad, soy un estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y siempre interesados en estar en este tipo de eventos para aprender nuevas técnicas y obviamente la tecnología de punta, sobre el mejoramiento y la inocuidad de los alimentos que vienen siendo también la salud de los animales. Y para nosotros, obviamente, estar en este tipo de eventos sí representa bastante. Veo gente de muchos estados, incluso de Centroamérica, de Latinoamérica. Entonces, sí, siempre representa un honor estar en este tipo de eventos. Y pues obviamente aprendiendo más para... Componentes de primer nivel. Sí, de primer nivel, ¿no? Y el nivel académico que se maneja, ¿no? Sí. De la UNAM, este, dando este tipo de pláticas que, pues, se alimentan demasiado uno que de alguna u otra forma, pues, está en esta práctica de la medicina veterinaria, ¿no? Claro. Desde Nueva Morelos hasta hoy, ¿cuándo llegaste? ¿Qué te llevas de este congreso finalmente? No, pues, este, las grandes experiencias y obviamente la, este, la enseñanza, ¿no? Que de alguna u otra forma lo lleva uno a sus tierras, a sus lugares de origen para tener, este, un amplio conocimiento de poder solucionar los problemas patológicos que, que de por sí, pues, son bastantes, ¿no? Los animales y que representan también la salud, este, la salud, este, de los humanos. Entonces, para nosotros, este, venir a este tipo de encuentros, ya tengo dos días de estar por acá, este, y con ese gusto de estar en este, en este evento tan grande, ¿no? Y falta un día, y la subasta. Y falta, y la subasta, que va a estar la abuela. ¿Tienes borregos? Este, no, pero vamos a... ¿Cómo médicos, sí? Sí, como médicos, sí, vamos atendiendo porque hay productores en la zona que tenemos que atender. Claro, claro, sí. ¿Cuál es el mensaje que das a la comunidad pecuaria mexicana desde este espacio propicio para convivir, para intercambiar experiencias, que es el CIVO 2016? Bueno, primero, ya es un mérito de varios años. Ocho. Con esa intención. Sí. La verdad, es una, es una, puedo decir que una buena plataforma para conocer. ¿De qué? Para reclamar también algunas situaciones, para interactuar. Y, sobre todo, la parte difícil que cada quien se involucra en sus actividades. Y después olvidamos otras, y aquí recordamos varias. Yo creo que esa es la parte más, más relevante, distintamente de que hay actividad comercial, conocimientos, experiencias, todo ese tipo de situaciones. Cierto. Pero lo más relevante es la permanencia. Eso es lo que me olvidan. Ya son varios. Hemos visto, no sé si usted lo ha visto, doctor, una familia que trae a una bebé que se anda gateando por todas las alfombras durante las pláticas. Eso habla de que se involucran desde bebés en actividad y, sobre todo, que esto representa empresas familiares. Sí, sí, la vinocultura y la caminocultura, las dos son de ese sentido. Bueno, pues yo creo que uno siempre trata de inculcar lo que uno hace a su descendencia. Y, bueno, a veces no le continúan por razones distintas, pero es el primer principio, es el primer principio, ¿no?, de inculcar lo que uno domina. Sí, por lo menos está apasionado. A lo mejor no lo domina, pero decía apasionado. Claro. ¿Nos habló como experto del tema, como técnico, como especialista, o como productor? Porque sabemos que es productor de Black Belly. No, como productor mejor. ¿Cómo se da esa sinergia, cómo se da esa suma de intereses, de voluntades, de propósitos, para participar con mayor entusiasmo, con mayor volumen, con mayor intensidad, en este CIVO 2016? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por considerarnos. Pues mira, para mí, la verdad es que siempre le hemos metido mucho a la parte de mercadotecnia. Ya el rancho está posicionado, tenemos 14 años haciendo esto, la gente ha respondido, la gente nos sigue, regresan los clientes al rancho, ¿no?, que es lo más importante. Y, ¿por qué el CIVO? Yo creo que es el encuentro, ¿no?, de todo, del negocio, de la gente... Es un referente, ¿no? Sí, la gente que le interesa, la gente que quiere vender y la gente que quiere comprar. Y si no estás presente en estos eventos, pues haz de cuenta que no estás en el medio. Exactamente. Por eso estamos aquí. Sí. Se organiza una subasta, se organiza una visita, un día demostrativo, un día de campo, donde participan no solamente mexicanos, sino extranjeros. Sí, fíjate que tuvimos ahí la sinergia con los coordinadores del Congreso, tenemos el día previo al CIVO, el día 10, el CIVO es 11 y 12, se hace el día de campo, pero yo tenía muchos años que tenía planeando esto, pero no se había dado el momento, creo que fue un momento estratégico. Inauguramos corrales, más de 180 personas en el rancho, visitando, conociendo. ¿Y vendiendo? Pues yo creo que sí, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? Que nos conozcan y que vean que lo que hacemos es un trabajo serio, no es una casualidad que te nace un borreguito bueno y ganaste, ¿no? Digo, no es ganar, simplemente es tener una genética que pueda aportar al país, a los productores. Vamos a platicar con Héctor Pelá, es de Fundeco. Fundeco es una organización no gubernamental que encausa los esfuerzos de los productores con proyectos, con recursos para tener empleo, por un lado, e ingreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué expectativas se tiene o tuvo al asistir a este evento y qué es lo que espera encontrar? Bueno, el evento primero, este es un evento ya posicionado, es uno de los eventos de la industria ovina en México que siempre se está innovando con nuevos conferencistas, tecnologías y enlaza justamente a la industria con los productores, entonces ese es el valor real de este congreso. Así también uno ve los nuevos avances que hay en todos los aspectos de la genética, nutrición, etc. Pero para nosotros como Fundeco, quiero decir que la Fundeco es la fundación para el desarrollo rural y la competitividad, estamos en Río Frío, Puebla y es una ONG, es una organización sin fines de lucro y lo que buscamos es básicamente capacitar a campesinos del sector social que quieran tomar como modelo a la oveja lechera para que ellos desarrollen su proyecto y al final produzcan quesos de buena calidad como son el manchego, el idiazabal para tener un surplus en la venta de estos quesos. Entonces, les sirve mucho porque aquí encuentra a todos los agentes de la cadena de producción. De producción, están desde... Desde el productor primario hasta... Hasta los comercializadores, gente que está trabajando con la sanidad, con la genética, con las nuevas tecnologías reproductivas, llámese inseminación artificial, transferencia de embriones, diagnósticos de gestación por ultrasonografía, todos nuevos aditivos para los animales, muy buena genética que hemos visto acá, pero yo creo que es un... Aquí Hidalgo es uno de los estados que la ovinocultura es de las industrias importantes y queda en una zona equidistante de los cinco o seis estados de la República que se produce en el 85% de la producción. Entonces, creo que este es un muy buen foro de idóneo y propicio para estar con la industria. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes tienen para copiar, para sacrificar y para procesar estos animales? Claro que sí. Es un gusto para nosotros estar primeramente aquí en SIO y que nos tome este tiempo para poder expresarnos y darnos a conocer. Sí, nosotros somos una empresa en la que tenemos todo el... Su cabrito, ¿no? Es su cabrito. No, no hay que... Y además, por si alguna deuda cabe, es TIR, es establecimiento tipo de inspección federal. O sea, todas las normas de higiene y salen. Y es USDA también. Haremos la... Para exportar. Exactamente. Entonces, nosotros nos dedicamos a recolectar. Hay una empresa que se dedica a recolectar. La empresa de su cabrito que se dedica a transformar y a comercializar el producto. Nosotros nos dedicamos a recolectar el cabrito en todas las plazas. Tenemos plazas en Marca, California, en Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelia. Ahora estamos abriendo la plaza Centro Sur que viene siendo Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Estado de México. En donde recolectamos cabrito de todas las plazas que se encuentran donde hay posibilidad de encontrar cabrito. ¿De qué edades los acopian? Nosotros recolectamos cabrito de 35 a 45 días de edad con un peso aproximado de 10 a 15 kilos. Son cabritos de leche, 100%. Intentamos que el productor tenga la costumbre de darnos cabrito de leche, que no hayan pastado, que no hayan comido alimentos sólidos para que su digestión sea exclusiva para degradar leche. Y el sabor de la carne sea la típica del cabrito de leche, que es lo que nos identifica. ¡Gracias! 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 Vamos a platicar con el médico veterinario-tecnista Gerardo Lazo de la Vega Beltrán, presidente del Congreso Internacional del Borrego y la Cabra 2016. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, médico. Hoy conjuntan en un solo programa de trabajo los anhelos, los esfuerzos tanto de los productores ovinos como de los productores caprinos. Además, han logrado integrar también en la mesa del presidio autoridades del más alto nivel en México. ¿Qué tan grande, qué tan difícil ha sido integrar ese esquema de trabajo? Pues mira, que se refiere al Congreso Internacional del Borrego y la Cabra, ya este es nuestro octavo congreso, anteriormente habíamos hecho dos congresos de rentabilidad de la ganadería ovina y bueno, tenemos 17 años con la revista, ¿no? O sea, esto no es de un día para otro, es a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo con el medio y bueno, afortunadamente hemos tenido éxito, creo que sin ser presuntoso, creo que es el mejor evento de México y quizás el mejor evento de ovinos y caprinos de Latinoamérica. Prueba de ello es la asistencia de representantes de productores ovinos y caprinos de al menos 27 estados de la República Mexicana y no lo digo yo, lo dijo el coordinador general de ganadería, el doctor Gurría Treviño y también representantes de productores ovinos y caprinos de Centroamérica, particularmente de Colombia que hoy se dan cita aquí para adoptar tecnología, para adoptar herramientas para producir más y mejor, igualmente para participar en este ciclo de conferencias que proporcionan información y crean un espacio propicio para el intercambio de experiencias, hacer nuevas amistades o consolidarlas ya existentes. Sí, de hecho, bueno, independiente, aparte de la gente de Colombia vino gente de Honduras, entre ellos es como el homólogo de Gurría, el del doctor Gurría de Honduras junto con otras destacadas personalidades de Honduras. Creo que la vinocultura mexicana así como la caprinocultura tiene mucho que dar, tiene mucha calidad genética, la producción en México creo que tiene un buen nivel en el cual pues la gente del extranjero voltea a ver y bueno, quiere conocer qué tanto estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para poder llegar a lo que se está logrando. Hay por parte de la Unión Nacional de Vinocultores y de la misma Secretaría de la Zagarpa se han implementado algunos programas que pues aparentemente están dando muy buenos resultados como el programa de inseminación artificial masiva que ya también se implementó en Cabras y que bueno, son pequeñas partes que se van conjuntando para que la vinocultura o la caprinocultura tenga una fortaleza, un impulso en su despegue. Creo que la cuestión y yo no lo digo yo, lo dice la FAO a nivel mundial los pequeños rumiantes tanto vinos como cabras va a ser la especie que va a tener más crecimiento de aquí a 2050 por varias características entre ellas que son especies muy productivas que no tienen tantos problemas sanitarios por un lado son más fáciles de manejar, no requieren tantos espacios y bueno, son tanto el ovino como el caprino pero bueno, cada quien ocupa su nicho se puede producir en prácticamente cualquier parte de la República Mexicana. Es muy atinado su comentario recordamos al doctor Gurría hace un instante que comentaba la vinocultura no solamente es barbacoa sino que conquistar otros mercados que ya lo están haciendo mercados extranjeros y usted comentó que la visita de los productores hondureños que son compradores potenciales y compradores que concretan operaciones continuamente en este país. Sí, de hecho mira, los últimos tres, cuatro CIVOS hemos tenido una afluencia bastante importante de gente del extranjero. El año pasado vinieron más o menos 78 personas de prácticamente todo Centroamérica, Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana hubo por ahí alguna persona de Paraguay y creo que pues este esto da da mucho de qué hablar de lo que se está haciendo en México y de lo que estamos logrando pues cada la cadena en sí cada quien en su área de trabajo nosotros en la parte de difusión y promoción de los eventos la parte de la organización por parte de los ovinocultores de la UNO la parte del sistema de la parte académica de investigación que realmente en México tenemos la verdad profesionales tanto en ovinocultura como en caprinocultura que no le piden nada a nadie a ningún país del mundo creo que tenemos muy buenos niveles ahora lo que falta es qué es lo que podemos hacer como ovinocultores o como caprinocultores para salir adelante pues realmente yo creo que una de las partes fundamentales por un lado el problema ahorita es una parte de la comercialización que bueno eso tiene una solución pero parte de lo que pueden hacer la gente es unirse para la producción tenemos que ser humildes y ubicar que no sabemos todo de todo entonces tiene que muchas veces si uno adopta eso está abierto a las sugerencias para por ejemplo por un lado de tener un buen asesor técnico en nutrición o en cuestiones sanitarias por otro lado en la comercialización necesita uno también profesionistas de otras áreas que nos ayuden a sacar adelante nuestra producción gente de mercado tecnia gente de incluso de la cuestión de relaciones públicas bueno creo que hay una gama muy amplia de profesionales a los cuales tenemos que consultar y que tenemos que trabajar en conjunto es un éxito incuestionable muchas gracias muchas felicidades gracias muchas gracias médico veterinario o tecnista Gerardo Lazo de la Vega Beltrán presidente de este congreso internacional del borrego y la cabra 2016 que se lleva a cabo en este en estas espléndidas instalaciones hasta eso no, no, sí también eso eso cuenta eso también las instalaciones es bien importante pero le voy a decir algo nada puede lograrse por sí solo si no hay una confianza si no ustedes si ustedes no inspiraran confianza y proyectaran la certidumbre que la organización de un evento como este de esta envergadura está en buenas manos difícilmente pudiera lograrse lo que se está logrando hay que reconocer la revista y el congreso muchas gracias de hecho la verdad cada vez que hacemos un evento tratamos de que sea el mejor y bueno yo creo que por ahí toda la trayectoria que traemos atrás y bueno como les comentaba no es uno solo son toda la cadena que involucramos es un éxito un éxito muchas gracias gracias y los hay los hay de todos los hay desde bueno hemos comido barbacoa tacos de barbacoa que están ofreciendo para degustar y mostrar los productos finales al consumidor final también vemos implementos básculas bueno de todo alimentos medicamentos de todo aquí está integrado en un solo programa de trabajo con este acto de clausura se cierra este octavo congreso internacional de borrego y la cabra 2016 en el que como ustedes pueden ver más de 800 autores técnicos investigadores estudiantes tanto de México como de menos de 27 estados de la república mexicana como de Centroamérica por ahí estuviólico como de Brasil y se han adoptado las herramientas que se han propuesto a través de las diferentes conferencias y conferencistas cuando se plantean esquemas tanto administrativos como técnicos ustedes estuvieron cosechando historia nosotros en la ciudad de Puerto Caigargo recogiendo estos pormenores que arrojó este congreso internacional borrón de la cabra en su versión de unidad de sitio nuestra atención muchísimas gracias hasta la próxima semana